No, señores, me ha poseído la Andrómeda, no te pases, ¿ves que desapareció? ¿Estoy levitando? No, no inventes, es como en el... No te olvides de suscribirte a los demás canales y seguirnos en las redes sociales. También no se olviden que tenemos una serie con subs en el canal secundario y en el canal de EMI para que se vayan a suscribir y estén atentos. Ahora sí, vamos a darle a esto, a ver, F5, bueno, a ver, señoritos, la vaina es que está haciendo de noche. Vamos a dar una antorcha de acá. Vean, este mapa me lo mandaron y supuestamente tiene un addon, un addon muy chulo. De Among Us, así es, de Among Us. Supuestamente me lo mandaron como una semilla, algo así, aunque, bueno, es medio extraño. Lo mandó, creo que Martín, algo así se llama. Bueno, entonces, sigue la sangre, ten cuidado, bienvenido al mapa secreto. Bueno, ¿saben por qué estaba jugando esto? Ya sé que se mira muy sencillo, aunque me gusta mucho este... este efecto, no sé, no sé. Está muy sencillo, ya lo sé, ya lo sé, no como otros que hemos jugado. Pero lo que pasa es que vi unas fotos, unas fotos increíbles, señores. Unas fotos súper, súper increíbles que ustedes van a ver, vamos a ver si nos encontramos algún monstruo o no sé. Pero supuestamente solo aparece un monstruo, un personaje que, bueno, fue muy famoso y lo creó un youtuber, hecho por Martín Gamer. Me lo ponen en los comentarios, quién lo hizo, ¿vale? ¿Quién lo hizo? ¿Digue la sangre? ¿La sangre es eso? ¿O qué dice aquí? ¿Digue la sangre? ¿Tengo que la sangre? ¿Es tu sangre? Bueno, vamos a decir que es sangre, ¿no? Yo creo que es esto, ¿no? Porque no hay otra cosa. Hasta allá, mira. Hasta allá. Este video no va a ser muy, muy largo, señores. Porque yo pienso que el mapa va a ser pequeño. Porque nada más tenemos que ir encontrarnos las pistas. A ver, sube aquí, por favor. Por favorcito. A ver, aquí dice. Eran amigos con cero. A ver, no lo voy a decir yo. No lo voy a decir yo, ¿vale? No lo voy a decir para nada. Vamos a ir leyendo y ustedes van a deducir quién es. Me lo ponen en los comentarios. Dicen, ah, sí, era tal personaje. Y ustedes ya lo deducieron. Era tal personaje. A ver, vamos a seguir acá. Por cierto, señoritos. Ustedes me están pidiendo un video de Among Us. Bueno, algunos. Y me decían historia, no sé qué. Lo que pasa es que esos videos como que ya no les están gustando demasiado. Así que, bueno. No dejen de hacerlos porque cuesta mucho más que hacer un mapa. O que pedir un mapa más bien. Porque a veces, como les comentaba. A veces suscriptores me lo hacen. Y eso, pero los tengo que retocar yo porque vienen con fallos y eso. Bueno, es un lío, ¿no? Dice, pero la mataron y traicionó. ¿Cómo traicionó? ¿Traicionó? ¿Cómo que traicionó? ¿A quién traicionó? ¿A quién traicionó? Pero la mató y traicionó. Ok. O sea, la mataron y traicionaron. Ok, vamos a seguir por aquí. La mataron y traicionaron las cosas. No, no, no pusieron esto, ¿eh? Ay, esto no funciona. Yo no sé por qué cargo esto aquí. Ya ven que al Minecraft normal deberían de... De este pit deberían de ponerle... ¿Cómo se llama? Dynamic light. Que se... ¡Ay, la miércoles! ¡Qué susto! ¡Zoom! ¡Hala, bestia! ¡Nombre, hijo de la chilada! ¡Nombre, jala, bestia! ¡Qué susto me pegó! Esa cosa creí que era el mono. Creí que era el mono. Ay, Dios mío. A ver, por aquí hay más. A ver, aquí está en rojo ese. Regresó de la muerte. Regresó de la muerte. Aguas, ¿eh? Regresó de la muerte. Viene un zombie. Amigo. Adiós. ¿What? ¿Por qué tiene una bebida? Regresó de la muerte. Tú también vas a regresar de la muerte. Amigo, adiós. Aquí hay otro carterito. Me gusta mucho esto. Que parece servidor. No sé ustedes. Regresó buscando venganza. Aguas, ¿eh? Regresó buscando venganza. Ahí unos carteres se miran. Desde lejitos. Pero vamos a seguir esto para que no nos perdamos la explicación loquilla que hay aquí, pues. Dice... Aquí hay un yunque. Posee a sus víctimas, dice. Posee a sus víctimas. Arre, a ver. Sangre, sangre, sangre. Cuidado. Ella está cerca. La cara no está cerca. Pero te sabes qué. Vamos a ponernos esto así. Por si me llega a agarrar, me mata. ¿Dónde, hermano? ¿Dónde está cerca? Uy, es que está bien oscuro y nos tocó de noche. Hombre, no, hombre. Está cerca, pero... Ella. A ver, ¿qué personaje femenino hay? Ella. Yo conozco varios, pero... Vamos a seguir aquí. Hasta donde la sangre. Mira, hasta allá. Una torcha aquí. Hoy lo miércoles. ¿Qué es? ¿What? ¿Rayos? ¡Ah, la bestia! Hay dos. ¿Qué rayos? ¡Ah, ya sé quién es! Es la... ¿Cómo se llama? La Andrómeda, ¿no? No me hace nada, ¿no? No me hace nada. ¡Hala! No me hace nada. Ahorita me mata, ¿no? Ella está cerca. ¿Por qué tienen el nombre ahí? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hola, miércoles! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Dios, Dios, Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Hermano. ¿Pero qué rayos? ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¿What? ¿Qué? ¡Ah! ¡No! Señores. Me ha poseído la Andrómeda. ¡No te pases! ¿Ves que desapareció? ¿Estoy levitando? No, no inventes. Es como en el exorcista. ¿Pero qué? ¿Pero qué rayos? No, hombre. La tengo adentro. ¡Sáquemela! ¡No! ¡Sáquemela! ¡Sáquemela! ¡Ayuda! 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 ¡No! ¡No la quiero! ¡Ay! ¡Ya se salió! ¡Ya se salió! ¡Largo! ¡Largo! ¿What? ¡No inventes! La tenía dentro del cuerpo. ¡Qué rayos! ¡No te pases, hermano! ¡Qué rayos! ¡Lol! A ver, vamos a ver si podemos hacer unos ajustes aquí. Eh... Video. Eh... Visión. Vale. ¡Ah! No inventes. Sí. A ver, el modelo sí está muy bueno, ¿eh? Vean, a ver si me puedo acercar un poquito más. Sin caer, ¿eh? Ahí, ahí. No te pases cuidado, ella está cerca. Sí, 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 sí está cerca. A mi mente se aparecieron hasta dos. Miren, pero el modelo me gusta bastante. El modelo me gusta bastante. Los felicito, los felicito. No sé si es mod de él o de alguien. Eh... Voy a investigar, le voy a preguntar al suscriptor antes de subirlo. ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! Aparecimos en otro lado. ¡Ah! La miércoles. ¡No, hombre! ¿Qué pasó aquí, hermanito? ¡No, hombre! Me hicieron caquita. Sí. Bueno, como les decía, les voy a preguntar al chico, al suscriptor, si es... ¿Cómo se llama? ¿Es suyo el mod? ¿O es de alguien? O no sé. Espero que me diga de dónde lo descargó, porque no quiero tener problemillas que después van a decir, ¡Ay! Es que es mi mod y no sé qué. Y no me están dando los créditos. A lo mejor, no sé. Siempre hay que dar créditos si uno agarra... Eh... O... ¿Cómo se llama? O usa un poco del proyecto de otro, ¿no? Siempre hay que dar así créditos. Y nada, chicos. Espero que les haya gustado. Ya vieron el modelo de Andrómeda. Aunque sí da un poquito de miedo. No tiene sonidos, porque creo que nunca en Among Us le agregaron sonidos. Pero fue algo interesante, ¿no? Fue algo interesante ver la Andrómeda en Minecraft. En 3D, ¿eh? Nada que en 2D. En 3D, señores. Y nada. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente. ¿Qué rayos? No te pases.